Yo he sido seguidor del FIFA desde muy pequeño, desde prácticamente FIFA 2000, 1999, desde que yo era un niño. Y tanto en mi familia como en mi grupo de amigos siempre hemos jugado al FIFA, o sea, era un clásico. Desde partidas con colegas hasta con amigos que se han viciado totalmente y estaban todo el día ahí. ¡Hola, amigos de Barcelona! Estar en este elenco con Lama, Paco González y demás me parece una absoluta locura. De hecho, ahora mismo me parece surrealista totalmente. ¿Cómo? ¿Aquí hay público? ¡Barcelona, animad un poquito, por favor! Luego, con el paso del tiempo y cuando lo vea mi familia, mis amigos y tal, probablemente fliparé mucho más. Pero ahora mismo lo que siento es mucho orgullo de que hayan confiado en mí. Y finalmente el Liverpool se lleva la victoria. La interpretación de Ibai ha sido brillante. También esa espontaneidad que tiene él cuando hace sus retransmisiones y demás nos ha aportado esas pinceladas para nuestro personaje y ya ha quedado con el equipo. ¡Se acabó lo que se daba! El consejo que le podría dar a cualquiera que quiera ser comentarista de isporches es que siempre empiece por pasión. ¡Ha sido increíble! ¡Vaya testarazo! Luego también sobre todo significa, pues bueno, ser parte de la historia, ¿no? Tú eres un poco el conductor, el que estás guiando y contando la historia de los protagonistas que al final son los equipos y los jugadores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al segundo! Yo creo que la gente va a disfrutar mucho con la interpretación de Ibai, con su voz y con el carácter que le va a dar al personaje y el juego va a ganar muchísimo. Es uno de los mayores videojuegos en toda la historia. Yo creo que le preguntas a cualquiera en la calle y todo el mundo sabe lo que es el FIFA, juegue o no juegue. Por lo tanto, bueno, salir en el juego yo creo que es una de las cosas más gratificantes que me han podido pasar en todos estos años de carrera.